En la antigua Grecia, en un mundo donde los dioses y los mortales coexisten, se despliega una historia épica de amor y sacrificio. Hércules, de Disney, nos presenta una narrativa conmovedora sobre la búsqueda de la identidad, el verdadero significado del heroísmo y la importancia del amor y el sacrificio en nuestras vidas. Con todo esto en mente, comencemos. Lo primero que tienes que saber es que Hércules es hijo de Zeus y Hera, y éste nace con una fuerza extraordinaria. Hades, su tío, planea eliminarlo para conquistar el cosmos. Tras convertirlo en mortal, Hércules es criado en la Tierra, sintiéndose siempre fuera de lugar. Éste descubre su origen divino y se entrena para ser un héroe. En el proceso, se va a enamorar de Megara, quien trabaja para Hades en secreto. Hades va a usar a Megara para manipular a Hércules, quien finalmente se va a sacrificar por su amor y, evidentemente, enfrentar a Hades, demostrando que el verdadero heroísmo reside en el amor y el sacrificio. Hércules nace en el monte Olimpo, como os digo, como hijo de Zeus y Hera. Su tío Hades, resentido por su exilio en el inframundo, planea conquistar el cosmos. Es aquí cuando traza un plan que consiste en hablar con las Moiras, que le revelan que cuando Hércules cumpla 18 años, éste le podría parar los pies y no permitirle liberar a los titanes y derrotar a Zeus. Por tanto, tiene como objetivo ese niño recién nacido, pero con una fuerza extraordinaria. Para asegurar su plan, Hades envía a sus esbirros pena y pánico para raptar y convertir a Hércules en un niño mortal. Tanto pena y pánico fallan en su intento de convertir a Hércules en un mortal, en tanto que se dejan una gotita que el niño no bebe y lo que hace que Hércules sea superpoderoso toda su vida. Hércules es encontrado por Anfitrión y Almena, quienes lo crían como su propio hijo. Aunque Hércules conserva su fuerza divina, éste se siente fuera de lugar debido a su habilidad incontrolable. En una escena crucial, Hércules destruye sin querer el mercado del pueblo, ganándose el apodo de joven destructor y sintiéndose más paria que nunca. Desesperado por encontrar su lugar en el mundo, Hércules visita el templo de Zeus. La estatua de Dios cobra vida y le revela que es su hijo y que debe convertirse en un verdadero héroe para regresar al monte Olimpo. Inspirado, Hércules se embarca en un viaje para encontrar a Phil, un entrenador de héroes retirado. Phil, inicialmente escéptico, accede a entrenar a Hércules después de ver su gran determinación y la intervención de Zeus. Hércules se somete a un riguroso entrenamiento enfrentando criaturas mitológicas y aprendiendo a controlar su fuerza. Una escena memorable muestra a Hércules derrotando a un grupo de monstruos y salvando a una joven en peligro. Hércules se convierte en el héroe de Tebas, que es una ciudad que siempre está plagada de problemas. Tras una serie de hazañas heroicas, incluyendo la derrota de Laidra, Hércules se convierte en toda una celebridad. Sin embargo, la fama y el reconocimiento no le brindan aquella satisfacción que busca. Hércules entonces se siente vacío y anhela algo más profundo. Es aquí cuando Hércules conoce a Megara cuando ella está siendo acosada por el centauro Nessus. Hércules la rescata, pero Megara, agradecida pero distante, mantiene su desdén por los hombres debido a un pasado doloroso. Esta trabaja para Hades en secreto y ha vendido su alma para salvar a su exnovio, quien finalmente la traicionó. Megara lucha con sus propios sentimientos hacia Hércules, quien se siente atraído por su independencia y valentía. Es aquí cuando Hades, al darse cuenta del amor de Hércules por Megara, decide usar esta base en su contra. Megara, a regañadientes, intenta descubrir las debilidades de Hércules, pero acaba encaprichado de él. En una escena llena de tensión, Hades captura a Megara y ofrece un trato a Hércules, renunciar a su fuerza durante 24 horas a cambio de la liberación de Megara. Hércules acepta el trato, sacrificando su poder solo por el amor verdadero. Sin su fuerza, Hércules lucha por proteger a los ciudadanos de Tebas cuando Hades libera a los titanes y lanza un ataque mortal contra el Olimpo. Aunque debilitado, Hércules no se rinde y utiliza su ingenio para enfrentar a los monstruos enviados por Hades. El amor de Hércules por Megara se pone a prueba cuando ella resulta herida en la batalla, rompiendo el trato y devolviendo a Hércules su fuerza. Es aquí, en el clímax de la historia, cuando Hércules decide enfrentar a Hades y rescatar a Megara del inframundo. Este arriesga su vida al sumergirse en el Río de las Almas para salvarla, demostrando que su verdadero poder no reside en su fuerza física, sino en su capacidad de sacrificarse por aquellos que ama. Las moiras intentan cortar el hilo de su vida, pero fallan ya que Hércules ha demostrado ser un verdadero héroe. Hércules resurge del río con Megara en brazos, habiendo alcanzado la inmortalidad. En una confrontación final, Hércules lucha contra Hades, utilizando su ingenio y determinación para derrotarlo a él y, evidentemente, a los titanes, restaurando así la paz en el Olimpo. Hércules finalmente se reúne con su familia en el monte Olimpo, pero elige quedarse en la tierra con Megara, comprendiendo que su verdadero hogar está junto a ella. Renuncia a la inmortalidad, simbolizando la culminación de su transformación y su comprensión de que el verdadero heroísmo reside en el amor y el sacrificio. Con todo esto, la historia de Hércules nos enseña que el verdadero heroísmo no se mide por la fuerza física ni por la fama, sino por la nobleza del corazón y la capacidad de sacrificarse por los demás. A través de este viaje, Hércules descubre que la verdadera grandeza implica encontrar un propósito más allá de la gloria personal y actuar con compasión y amor hacia los demás. Su decisión de renunciar a la inmortalidad para vivir en la tierra junto a Megara simboliza la culminación de su transformación y su comprensión de que el verdadero hogar se encuentra en el amor y la compañía de todos aquellos que amamos. Hércules nos deja una valiosa lección. La inseguridad y el rechazo hacia nuestro destino nos imposibilita ciertas veces a poder alcanzar nuestros objetivos. Pero si actuamos con honor, nobleza y sacrificio, es muy probable que tarde o temprano dejes de ser un humano cualquiera para convertirte en un verdadero héroe de pies a cabeza. Y evidentemente, de corazón.